Sí, pues si quieren... No sé si vienen de la empresa, ¿verdad? Pero... Sí, vienen para acá, es que están, se voy a empezar cada quien. Andan, para tú, con la disculpa. Pues lo que ahorita fuimos directamente a observar, lo que ya con Fernando Cruz, el arquitecto, habíamos visto una propuesta que me comentaba la delegación junto con la empresa, hacían para nuestra consideración, para cumplir sobre todo con la normatividad, lo más cercano al 6%, ¿verdad? 6, 7%. Hasta el 8. Bueno, entonces, sin embargo, bueno, pues ahora la existente, pues, ni con mucho, ¿verdad? Daría un 12, 13% de... No, pero supone que eso ya lo habíamos arreglado. Dependiente. Pero... Pero... Con incluso venían a la pendiente y aparte un descanso. Un descanso, dos descanso vienen ahí. Sí. Para que cumplamos con la... Y lo que comentábamos es de que sí, al margen de la buena voluntad y acuerdo que se pueda tener, pues hay que cumplir con la normatividad, ¿verdad? No, sí, sí. O sea, la normatividad no está consenso de una votación. Así es. Entonces, en base a eso, la propuesta que ustedes hicieron y que en lo particular vi y ahora creo que vemos, este... Que es adecuado, que es adecuada, es hacer la entrada como aproximadamente 20 metros antes del actual, sobre el corredor cultural, está incluso en un desnivel, ¿verdad? Y el punto donde se hizo actualmente acá, baja, ¿no? Va bajando hacia la Juárez. Sí. Entonces, de ahí aproximadamente a 20 metros, no tengo el dato preciso, sería donde se ubica una guarnición. Sí, señor Manuel, que vengan de la empresa. Por favor, este Manuel. Sí, perdón, perdón, aquí. Sí. Entonces, nos comentaban que incluso y efectivamente por ahí había un andador y existe una guarnición todavía. El antecedente, no sé hasta qué año, ¿verdad? Pero ahí había una... Y entonces poder aprovechar ese andador para la rampa. Y de esa manera, pues lo que observamos es de que no es pegado al muro del latrio, de la iglesia, porque pues además tampoco sería lo más adecuado, ¿verdad? Obviamente se tendría que tener una separación, no sé, en los 50. Mínimo. Y da perfectamente la rampa existente con la guardia, donde está ese camino anterior. Y de ese camino anterior, pues este... Incluso podía tener... ¿Vale para que la empresa? Pues... Se podría hacer la rampa, no sé, unos 10 metros, a donde empieza el latrio, girarse tal vez, ¿no? A la derecha y nuevamente bajar, dejando obviamente unos 50 libres al muro del latrio de la iglesia. Y de esa manera no se estaría lastimando prácticamente ningún árbol, ¿verdad? Y además estaría, pues también el antecedente es de que ahí había un andador, pues este... ¿Se podría utilizar? Se podría nuevamente reutilizar y después al llegar a la parte del camino a la iglesia, sería ahí nuevamente otro descanso, girar a la izquierda y se tendrían aproximadamente, no sé, unos 20 metros, ¿no? Bueno, digo, todo esto creo que sería muy importante que se pudiese tener un levantamiento, incluso para construirlo, ¿no? Ya no, pues sí. Un levantamiento de los niveles, de las instancias, para que se verificara que se estuviese en ese rango del 6 al 8 por ciento, ¿no? Es lo que se le pidió ahorita a la empresa, de que se haga un levantamiento topográfico real, no, este como tal, pues es esquemático, ¿no? Sí. Entonces, no nos dice definitivamente cuánto puede ser el nivel que traemos contra este, este contra este. Tendríamos que checarlo con un plano a detalle que ellos lo traigan. Entonces fue lo que le encargué a la empresa que lo hicieran para checar si efectivamente la propuesta como quiere que el ARC que está proponiendo fuera de este tipo y se pudiera ajustar. Entonces, en base a ese levantamiento se podría hacer. Aquí está pegado. O sea, nada más es esquemático. Yo lo agradezco, ¿no? Y, pero yo reconozco que la propuesta fue de la delegación. Me parece que incluso, como me lo mencionaron ustedes con Fernando Cruz, en coordinación con los datos que le daba la empresa. Entonces, y que nosotros, bueno, pues este, estaríamos, si es así, pues de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, este... ¿Alguien puede estar así? Sí, me gusta, les digo, o sea, no creo que haya ningún problema. Nada más es esto ahorita que llegue, bueno, con la empresa ahorita que dejan de... Y la otra cosa es que la rampa existente también nos comentaban que sería área de jardineras, que quedaría. Bueno, no creo que haya bronca. Nada más que con el levantamiento topográfico que van a hacer, ya vemos lo que nos dan. Y ubicarían, me supongo, ¿verdad? Los árboles existentes. Entonces, esa es la idea. Y los niveles. Sería cosa de ver cuáles se salvan. Es que son como tres árboles los que estarían de ubicar. No creo que sea muy problemático lo ubicar. Ellos traen un biólogo muy bueno de todos los estados. Más bien, para ser el topógrafo, ¿no? Porque no le estamos pidiendo un tipo de vegetación, sino más bien la ubicación del... Sí, y ver si no interrumpen, pero hay que ver también lo de las raíces de los árboles. También hay que ver lo de las autorizaciones por parte de la SEDEMA. Porque también hay que... Interviene en cualquier movimiento de un sujeto vegetal. Pero aquí no se estaría moviendo un solo sujeto. No entiendo, ¿no? Eso es lo que regresamos con el... Con el resultado de que hagan ellos de su topográfico. De acuerdo a su propuesta, no hay problema en cuanto a los árboles, ¿no? Sería cosa de ir... Perdón, y no dañar las raíces, ¿no? Porque a lo mejor alguna raíz te iba viendo en la propuesta. Sería cosa de checarlo, ¿no? Y la otra propuesta que estaba viendo junto con la empresa es utilizar la que traen existente. Pero para eso también necesito el plano topográfico. Irnos hasta este nivel, así como lo traemos. Y extendernos un poco hasta este. ¿Están bien dejando? Bueno, pues aquí interrumpe el paso. No, no interrumpimos. Le haríamos una especie de abanico. Porque si tú te das cuenta, si lo extendemos, se haría lo mucho unos 30 centímetros. Lo que estaría de este pendiente, aquí sería cero. ¿Si cubren el 6 al 8% máximo? Sí, que lo daría como el 8%. Sería cosa de corroborarlo con un levantamiento real. Hasta aquí, ustedes mismos reconocieron que es del 12 al 13%. No creo que un abanico en dos metros que pueda tener el pasillo, lo libre. No, por eso te digo, otra propuesta que traigan ellos. O sea, y veríamos, ¿no? Si funciona o no funciona. Y lo vuelvo a señalar, ¿eh? No era mi propuesta original. Mi propuesta que había hecho es que fuera por el corredor cultural y utilizar la rampa existente. Pero me hicieron ver, y con toda razón, que aquí va en contrapendiente. Y ahí, aquí estaría, aquí viene, bajaría no sé cuánto, ¿verdad? Y todavía de aquí iría contrapendiente. Entonces, no era lo más adecuado. Por eso su propuesta que ustedes nos hicieron, pues me parecía lo más sensatónico. Ahí el arquitecto en la que dice usted que cruza, ¿ahí se tiene que jugar con el párroco o no hay problema? No es necesario, ¿por qué? Porque está el paso hacia la parrroquia del andado. La función del abanico sería el que tenga el libre acceso, ¿no? Ajá, sí, sí. El sería libre acceso para el personal que van caminando. Y sí, también para una limitante de los vehículos, ¿no? Que en un futuro quisieran pasarse, ¿no? Así es. Tiran lo que vayamos a poner, lo tiran y se van a volver a pasar. ¿Propio? Y esta misma nos serviría como limitante para que no entren ni a esta parte. Sí. Yo por eso lo estaba viendo junto con los inges, para que me hagan el levantamiento y veamos esa posibilidad. Y sería un poquito más factible, ¿no? Bueno, pues hagan los levantamientos de propuestas y las... ¿Este sistema confirmado de alguna mañana con Tlapan es en la jefatura? Ajá. No, pero no. Entonces, como ven, eso es para que quedara... Y esto no interrumpiría en nada, en el paso de la jefe. ¿Se te complica? No, no, no. Yo nada más, mi única consideración es de que si esto llega al 6%... ¿Pero no se puede decir? A ver aquí, el lunes a las 10. El lunes a las 10. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Yo me retiro y comentan los temas. Muy bien. Está bien. Mañana de la noche. Mañana de la noche. El lunes a las 10. ¿Está bien? ¿Estamos un crítico? Sí. Mañana no nos vemos. Creo que sí. Mañana la noche. Sí, ahorita se está la empresa y creo que ustedes lo acaban de confirmar. Hasta luego. Es que se pueda tener un levantamiento preciso, ¿no? Con niveles, distancias, ubicación de árboles. Por lo menos, no, de todos los lugares los que supuestamente no se van a... Así es. Y si cualquier rampa cumple con el 6%, bueno, pues este, yo creo que... O hasta el 8, ¿no? Que es lo que nos permite la ley. Yo con eso entraría. Acá esta me agradaba la propuesta que ustedes mismos nos hicieron, es porque se cubría con el 6%, ¿no? Sí, pero si lo pensamos en cuanto a los sujetos arbóreos que tenemos ahí, pudiésemos dañar alguna raíz y en algún momento se llega a... Yo creo que diciéndonos la verdad, ahí pasa y ahí lo vimos físicamente, que no lo toca. Entonces, este, pues no sé, que lo consideren, ¿no? Que consideren ustedes sus propuestas y que sobre todo que se cumpla con la normatividad. Lo más importante. Porque aquí yo quisiera decir, al margen de que pudiésemos decir, o la mayoría de los vecinos decir, estamos de acuerdo, pues una norma no se da por votación. Sí, no, no, porque eso fue la Contraloría. Y saber nada más cómo, o sea, quiénes son los que nos van a dar la pauta por parte de ellos. Porque me comentaba el ingeniero que pasaron tres de su gente, creo que iba él, ¿no? Tomás, no. Iba el joven con otras personas y se les explicó y nos dijeron que estaba bien la rampa que está ahorita, que tiene el 14%. Pero mira, yo pienso que hay que actuar también con profesionalismo, porque al margen, es lo que vuelvo a decir, que los vecinos puedan o no tener el conocimiento o la información técnica, y ustedes decir, pues es que me dijo, o sea, lo que vuelvo a decir, al margen de que pudiese haber la voluntad de que aquí estamos todos de acuerdo, Entonces, si viene por Contraloría, pues me dicen que habrá votado todos. Lo único que yo digo es que nos dicen una parte y después nos dicen que no, y después nos... O sea... Yo creo que no es así, ¿eh? Para dejarlo muy claro, no ha sido así, primero. Fue la vez que se vino, ¿no?, en la primera ocasión, y con todo el ánimo de que se diera continuidad, se dijo pensando y de buena voluntad, diciendo, si así cumple, pues adelante, ese fue el sentido. Después, tampoco... es más, ni siquiera les dijimos que no, ustedes mismos en la minuta dicen que hay que cumplir con la normatividad, y ustedes sabían que no se cumple con la normatividad, aunque los vecinos hubiésemos de acuerdo, y no hubo una versión, digamos, en contra, y ahí, a mí sí me gustaría que hubiese más coordinación entre ustedes y la delegación, no con nosotros directamente, porque a quien le trabajan es a la delegación, y ahí Fernando Cruz, como representante de la delegación, con el arquitecto, me dijeron que se habían puesto de acuerdo con ustedes, yo no sé si fue así o no, eso fue lo que me dijo, y que veían que aunque aquí había la disponibilidad de los vecinos, no se cumplía la normatividad, dicho por él. O sea, no fue un reclamo de nosotros, sino de la propia oficina. Nada, es que nos firmen la parte de la autoridad, si ya podemos hacer el trabajo, y ya es el único que queremos, o sea, chambear, ¿no? Entonces, recién. Yo le recomendaría a la autoridad que les dijera, si ustedes cumplen con el 6% de la norma, pues adelante, ¿no? Entonces, pone que es el 8, ¿no? ¿Con que consigamos el 8? El 8 está bien, porque nos damos más de margen, hasta el 8, nos podemos ir al máximo para que quede bien. Máximo 8. Y que nos dijeran, porque entonces sí, no tendría caso que nos reunamos, si no nos dicen, va a ser esta, va a ser esta, que simplemente nos dijeran, ¿no? Hoy si quieren, hoy te lo decido yo con el juez delegacional, y le marco un 8 para informarle cuál quedaría. ¿Se parece bien? Bueno. Y bueno, saber, ¿no? Porque, vuelvo a señalar, no fue una propuesta mía, fue una propuesta, entiendo, de la delegación, con consultado con ustedes, empresa, de que podía hacer esto por un camino existente que ya está, y dando vuelta hacia acá. Entonces, yo creo que lo que sí, para poner una decisión, y ojalá se le haga llegar al jefe delegacional, es que sería importante para decidir, tener objetivamente un levantamiento con niveles, y que le dicen, es así, ¿no? Porque si no, también, pues el propio jefe delegacional, pues, no tendría muchos elementos, más que subjetivos, ¿no? No, pues, no, pero, obviamente, es con ese antecedente, ¿no? Bueno, ese es un punto. El otro punto que queríamos también comentar, es si se puede avanzar como un acuerdo para que la empresa lo pueda desarrollar. Se había comentado que si ya no va a ser ahí el anfiteatro, o foro, pequeño foro, ahí en Udigen, ¿no? Donde está el MP, y ahí, en esa parte de bodega, se puede utilizar como estancia para la tercera edad. Incluso tendría esa... Acá. El juzgado. O sea, que saquemos el archivo de transparencia de esa oficina, digamos. De esa oficina. No, no, no. No, se lo remiso yo con el capítulo de eso. Sí, porque lo hemos dicho, ¿no? En los recorridos. O sea, no es, este... Digamos que ahorita no queramos sacar. Y complementaría, bueno, con el sentido de las rampas, de generar un espacio, pues, este... adecuado para ese fin. El otro punto también es sobre... que en la minuta no aparece, ¿no? Es... Comentábamos que las economías que se han realizado, o que se han estado realizando, se pudiese techar. Entonces, no nos han, digamos, fundamentado el... Sí, sí. Más bien, lo omitieron, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, perdón? Las techumbres. Las techumbres de la cancha, por lo menos de la cancha que está actualmente. Ahorita lo remiso con la empresa. ¿No? Si se pudiese... Esa fue la propuesta. También ese día visitamos ahí, aprovechamos y visitamos la cancha. Entonces, le dijimos, pensando que para poder cumplir con un vestidor, no pensando en un gran vestidor, en espacios residuales prácticamente que tiene al lado la cancha, se podían haber, se podían ubicar, ¿no? Ya sabe usted lo que hicimos. Y es con el ánimo de complementar, no de negar ni de estar molestando, ¿no? No, no, ni de eso, que son chicas, es la empresa. Entonces, ahí, en esa parte donde se pensó, pienso que fuera viable que se pudiera complementar y mejor coadyuvar, incluso hasta se dijo de la parte de estas gradas, que se le podía utilizar, si se pudiese ir romando en un croquis igual, ¿no? como el lugar de las reservas, de las gradas, ¿no? Entonces, si se abriera la cancha por ese lado, obviamente teniendo que adecuarlo, ¿verdad? Donde, como en otros lados, pues ahí se ponen las reservas, ¿no? Nos regresamos. Ese es la otra. Contra el oriente. Y finalmente, rápido, nada más, era ver lo de la cafetería, que nos llevamos la propuesta, ¿no? Sí. Para hacerle los comentarios más adecuados. Sí, sí, sí. ¿Pensábamos? Sí. Y la propuesta para... Y les pensábamos también, y ustedes, ahorita, ojalá y nada más, es un comentario, que también ustedes lo reconsideraran, si el espacio a lo mejor el más adecuado y para dar una mejor imagen a la delegación podía ser quitar la bodega que ahí se tiene de servicios urbanos, ¿no? Y ahí pudiese ser la cafetería, ¿no? Tenía más accesibilidad. O sea, creo que ni le quitaría área verde, ni vista, y sería un aspecto complementario. Eso es lo que queríamos plantear en esa reserva de que aquí ahorita nos dijeron sí o no, ¿verdad? Pero... Pues se toman en cuenta los comentarios. Gracias.